La huelga se convocó el 17 de abril, por tanto estamos a 9 de junio. Prácticamente dos meses. Estamos reivindicando simple y llanamente que se reconozca por parte del Ministerio de Justicia y del Gobierno en su conjunto los derechos de las trabajadoras y trabajadoras de la Administración de Justicia. Esencialmente que somos la fuerza predominante en los juzgados y tribunales, el 93% que sacamos adelante el trabajo de los juzgados y tribunales y sin los funcionarios y funcionales de la Administración de Justicia es imposible sacar a esta Administración adelante. Exigimos al Gobierno que negocie y a la Ministra de Justicia que dimita de una vez porque ha sido incapaz de resolver el conflicto. Este conflicto va a continuar hasta que se reconozcan nuestros derechos. Y hoy el Comité de Huelga sigue encerrado en el Ministerio de Justicia. No han ofrecido nada, ese es el problema. La denuncia se pone porque han incumplido la Ministra de Justicia con su obligación legal de negociar con el Comité de Huelga. No han negociado y por tanto está incumpliendo con la ley. La Ministra de Justicia incumple con la ley. Eso es intolerable. Y incomprensiblemente este Gobierno que se dice liberal y progresista no atiende a un servicio público tan esencial como es el que la ciudadanía recibe de los juzgados y tribunales. ¡A quién no importa! ¡Yo no voto! ¡A quién no importa! Lo que estamos pidiendo es que todas las funciones que realizan los compañeros de justicia, que son muchas, muchas que no les corresponden, que estén reconocidas en un papel y por supuesto retribuidas.